...este trabajo. Ya ni sé qué estoy haciendo en estas páginas. ¿Y esto? Así que a esto se dedicaba la ex de Jorge. Me las va a pagar. Ya, ya no manches, neta. Déjame verlo. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Nancy, Gloria. ¿Qué pasa? ¿Por qué todos me están viendo? No, es mejor que no veas, neta. Es mejor que ya no lo veas. Abril, ¿qué es esto? No, Abril, espera. Vaya sorpresita a lo que se dedicaba tu ex. Resultó ser toda una luchita. A ver si sigues insistiendo en dejarme por ella. Ahorita mi hija está tratando de calmar a Abril. La pobre hija aquí tan alterada. Nosotras tratamos de despegar las fotos en la escuela, pero pegaron un buen y la verdad no sé si lo logramos. ¿Pero quién puede tener tan mal corazón? Pues no sabemos quién fue ese, pero le prometo que lo vamos a averiguar. ¿Pudiste calmar a Abril? ¿La podemos ver? No, lo siento, está súper alterada y no la pueden ver. De hecho, voy a tener que hablarle a su psicóloga para ver qué proceden estos casos. Tengo miedo de que con esto que sucedió, Abril haya perdido todo lo que ya había ganado. Yo no pegué las copias de esa foto de Abril. ¡No te hagas! Estabas preguntando y muchos te vieron pegándolas. Hasta las estabas repartiendo como volantes para que todos la vieran. Si quieres, puede mostrar a quien lo dijo para demostrar que sí fuiste tú, ¿eh? Calma, chicas, calma. ¿Me permite un momento? Como verá usted, esta situación es muy delicada. Nosotros mantuvimos con absoluta discreción este evento para evitar que Abril se sintiera mal y no pudiera salir adelante. Le entiendo, señora. Y no me interesan los motivos que tuviste para hacer algo tan bajo. No hay nada que justifique lo que hiciste. Así que a partir de hoy ya no perteneces a esta escuela. Quedas expulsada. No. Señora directora, por favor, no. No. Por favor. Hija. La directora ya dio de baja definitiva a la alumna esa que hizo pública la fotografía. A mí qué es, hija. Todo el mundo vio la foto. Yo sé que no será fácil. Y si quieres, te cambió de escuela. Pero por favor, no te dejes caer. Es que no importa dónde vaya. Todo, todo me va a recordar a lo que viví, mamá. Mi amor, ya sé que no es fácil. Pero por favor, no te dejes caer nuevamente. Así que por favor, vístete. Vamos a salir. La psicóloga ya nos va a canalizar con una psiquiatra para que te ayude. No, yo no voy a ir a ningún lado. Pues no te estoy preguntando. Tienes que hacerlo, Abril. Yo no voy a dejar que te des por vencida. Sí, pues entonces me vas a tener que llevar a rastras, ¿eh? Porque yo no planeo salir nunca más de esta casa. Nunca me escuchaste. Nunca, mamá. Nunca. Abril, ven acá. Abril. Abril. Hola, chicas. ¿Han sabido algo de Abril? Ya van varios días que no vine a la escuela. No, no hemos sabido nada. A pesar de que vamos todos los días a su casa a verla. Si van otra vez y la ven, ¿le podrían dar esta carta, por favor? Yo quiero que Abril sepa que a mí no me importa lo que haya pasado antes de conocerla. A mí sí me hace una chava increíble y que quién es ahora es lo que cuenta. Eres muy lindo, niño, Cristian. Solo que Abril está pasando por un mal momento ahorita. No es personal. Lo entiendo. ¿Le podrían dar la carta, por favor? Claro. Nos vemos después. Cuídense. Bye. Cuídate. Se quedó lindo. Hola, mi amor. Amor, aquí traje los ansiolíticos que te recetó la doctora para que te calmes. Oye, ¿qué crees? Gloria y Nancy te trajeron una carta que te mandó Cristian. Quiero leerla. ¿Por qué, amor? ¿Por qué no la quieres leer? Deberías. ¿Sabes algo? Ellas me dijeron que Cristian te escribió cosas muy bonitas para animarte. Seguramente es una mentira. ¿Y cómo puedes estar segura si no quieres leer esta carta? Porque es hombre. Todos los hombres son malos. Todos los hombres me han hecho daño. Mi vida se destruyó en el momento que me secuestraron para venderme. Me rompieron todo, mamá. Mi vida ya no tiene sentido. Mi vida ya no va de nada, mamá. Ya no tiene sentido, mi vida. Mi amor, por favor. Todo está perdido, mamá. Por favor, tómatelo. Anda, mi amor, por favor. Anda, mi amor, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Nunca podré superar lo que me pasó. Nunca podré superar lo que me pasó. Nunca podré superar lo que me pasó. ¡Suscríbete al canal! Abril, ¿ya es hora de que despiertes? ¡Abril! ¡Abril! ¡Abril, mi amor, reacciona! ¡Mi amor! ¡Sergio! ¡Sergio, ayúdame! Mi amor, no te puedo volver a perder, por favor, por favor. ¡Reacciona, reacciona! Mi amor. ¿Cómo está mi hija, doctor? La cantidad de medicamentos que ingirió su hija no fueron suficientes para causar daños permanentes. Y va a recuperarse por completo. Muchas gracias, doctor. No hay de qué. Con permiso. Ay, hijita, ¿ves? Mi nieta va a estar bien, gracias a Dios. Ay, mamá. Ojalá pudiéramos tener esa seguridad. Pero Abril no está bien y puede intentar quitarse la vida otra vez. No, 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 hijita, eso ni lo menciones. Ni lo menciones. Tienes que tenerte, que es una niña muy fuerte. Vas a ver que va a salir de adelante. Madre santa, tú ya me hiciste el milagro de devolverme a mi hija. Te pido, por favor, que no la vuelva a perder. Te suplico que ayudes a Abril a salir adelante para que olvide todo su dolor. Mi hija debe entender. Debe entender que tiene que dejar todo el dolor atrás para renacer como el ave fénix. No, 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 no. Mi mamá se habrá traído esa rosa de la casa. Me pareciera que es la misma. ¿Qué voy a hacer con mi vida, virgencita? ¿Qué? No quiero vivir con tanto dolor y sufrimiento. Ya no puedo más. Pásale, hija. ¿Qué hacemos aquí, mamá? ¿Por qué no fuimos a la casa? Ya, vas a ver. Hola, Abril. No sabes el gusto que me da conocerte. Tu mamá me estuvo hablando de ti. Al ver que atentaste contra tu vida, decidió buscar ayuda en un centro de apoyo como este, para chicas como tú, rescatadas de la trata de blancas. Aquí te podemos comprender. Eso me dice todo el mundo. Pero nadie sabe el infierno que es vivir todo esto. Yo sí, soy una sobreviviente de una organización que me hizo lo mismo que a ti. Recién fui rescatada, tenía los mismos miedos que ahora tú vives. Todas las noches tenía pesadillas. Incluso llegué a mojar la cama por el miedo que sentía. ¿Cómo lograste superarlo? Entendiendo que el miedo solo me estaba hundiendo más. Mientras más miedo sentía, menos podía ser feliz. Entonces decidí luchar y convertir ese miedo en fuerza. Fuerza para luchar y poder ayudar a las demás jóvenes que han vivido lo mismo que nosotras. Gracias por venir. Te presento a mi esposo y a mi hija. Les pedí que vinieran para demostrarte que a pesar de la terrible pesadilla que vivimos, siempre hay esperanza. Y hasta puedes formar tu propia familia. Entonces, ¿él sabe lo que te pasó? Sí. Mira, ven. Él me aceptó con mi pasado porque comprendió que yo no fui la culpable de que me secuestraran y abusaran de mí. Claro que hay hombres malos, pero también hay muchos hombres buenos. Y esos son los que te deben dar esperanza. Esa esperanza que nos hace decir todo va a estar bien. Y entonces, como dice tu mamá, renacer como el Fénix. Estuvimos platicando mucho tiempo con Gina y nos contó que lo que le ha ayudado es platicar con los demás lo que le pasó. Fue la mejor manera que encontró para vencer esos miedos y poder superarlos. Yo también quiero superar mis miedos. Por eso seguiré yendo con la psicóloga. Gina nos dijo que hubo ocasiones en que a ella le ganaba el miedo. Pero al ver que sus malos recuerdos se hacían más fuertes, luchó mucho para superarlos. Yo también voy a hacerlo. Voy a ser muy fuerte para no dejarme vencer por el miedo. ¿Eso quiere decir que ya nos podemos acercar a ti? Sí, pero yo sé que ni tú ni mi papá me harían daño. Y bueno, aunque quizás al principio me cueste un poco de trabajo, pues tendré muy presente que me quieren. Más de lo que te imaginas, hija. Y ten por seguro que contarás con nosotros con toda la comprensión, con todo apoyo. Porque cada logro tuyo será el motivo de nuestra felicidad, amor. Pues como ahora sí sabemos que todo está mejorando, me quedé pensando en que voy a preparar el mejor pastel que haya hecho en mi vida. ¡No vas, suegra! Sí, abue. Tenemos que celebrar que cada día será un nuevo logro. Por eso debemos ser cuidadosos con quien hablamos en las redes sociales y estar alertas de lo que pasa a nuestro alrededor. Porque los traficantes de personas aprovechan cualquier descuido de nuestra parte para secuestrarnos, como me pasó a mí. Nosotros, con los cuidados necesarios, podemos prevenirse de ser una víctima más de los tratantes de personas. Gracias. Estoy tan orgullosa de ti. Cada vez te veo más fuerte. Si lo soy es por ti, mamá. Que nunca te diste por vencida y me enseñaste que debo renacer como el Phoenix. Abril. Solo te quiero decir que cada vez te admiro más. Has sido muy valiente, a pesar de que no te ha sido fácil, pero has aprendido a luchar para superar todo lo que te pasó. Yo también quiero darte las gracias porque leí tu carta y es muy bonito todo lo que me escribiste. Son cosas que de verdad siento y por eso he insistido en que me des una oportunidad para conocernos mejor, pero yo lo entiendo. No te preocupes. Oye, Cristian, espérate. Sí, quiero conocerte. Poco a poco. ¿Va? Va. Haber sido víctima de la trata de personas es tan doloroso que nos marcará para toda la vida. Nunca se podrán olvidar los maltratos y las vejaciones que se vivieron bajo esa terrible situación. Pero debemos tener la seguridad de que al final de este túnel tan oscuro siempre hay una esperanza. Que con paciencia, comprensión y el amor de nuestras familias fusionadas con las fuerzas que saquemos de esa experiencia podemos salir adelante superando tanto dolor y así renacer como el Fénix.